¿Qué es el proceso de solución a largo plazo? El proceso de solución a largo plazo y total del fondo y del problema total que es el de la precarización. Todos esos anuncios se han anunciado, valga la redundancia, se han comunicado en el día de hoy. Después todos sabemos lo que pasó, una toma de la maestranza municipal con un reclamo puntual que es los mil pesos de básico para los empleados contratados, precarizados como le llaman. Bueno, conversaciones, discusiones, estuvimos toda la mañana y hoy venimos con una propuesta que es llevarlos ya en el mes de hoy a 800 pesos de básico, lo que implica un 60% de aumento con respecto a los 500 pesos que venían cobrando y trabajar en un esquema de julio-agosto para completar los mil pesos que ellos piden como básico. Un reclamo que es justo y que ustedes se preguntarán por qué no lo hicimos antes, porque tuvimos que ir a hacer números ahora a la hacienda municipal. Hemos empezado un esquema a partir de este momento, un esquema de ahorro forzoso en la secretaría que implica bajar máquinas contratadas, camiones contratados, reducir horas extras para poder llegar a este pedido que creemos que es justo, que es el de los mil pesos allá por el mes de septiembre, en lo que todos consideramos una cuestión que se caía de maduro en la justicia, en la equidad del reclamo y nosotros sabíamos que de alguna manera había que hacer un esfuerzo. Se terminó recién, terminamos de completar los números en el municipio y ese es el ofrecimiento que le venimos a traer a los empleados municipales. 800 en esta quincena. O sea, ahora. Ahora. 100 junio y 100 julio. 100 en marzo. 100 en junio. 100 en julio. Ah, este es el. Y acá 100 en agosto. 100 en agosto. No, no, no. 100 junio, 100 en julio. Julio. 100 junio, 100 en julio. Escuchame. ¿Qué sería a pagar? ¿En julio y en agosto? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Está bien. 100 en julio. Este es pago y este es percibido, digamos. Está bien, para diferenciar. Bueno, sí, vos queremos 800 en agosto. Bueno, acá, una raya. Queremos negociar o poner como tema, queremos poner, queremos poner como tema a tratar en la mesa un reajuste, o como pueda llamarse un reajuste, para septiembre, octubre, puede ser en un mes o en el otro, lo veremos en una negociación, septiembre, octubre. Bueno, que tiene que ver con el acuerdo nuestro en paritaria. Es decir, lo veremos en la mesa. Pero esto que vamos a discutir tendría que ver con lo que nosotros logramos, digamos, en paritaria. Bueno, acercaremos las partes en la negociación. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina